Domingo, la alegría de domingo Señoras y señores, con todos ustedes los galardonados Fuerte aplauso por favor Vamos Bravo, bravo Ahora que he ganado el Oscar El premio quisiera dedicarle A todos mis seres más queridos A mi querida esposa, a mi hermana y a mis padres Mi primo y a mi vecina Shari Al viejo del almacén de abajo Que nunca llegue a saber su nombre Y por eso yo le llamo simplemente el lavado A Conchi, que es quien me saca al perro Temprano, siempre de mañanita Recobe la caca con la bolsa Y le digo cuando vuelve a que estaba calentita Y aprovecho ahora que tengo ocasión Pa' dedicártelo a ti Porque estás loca por mí Cuando acabes de cantar en la actuación No te reprimas, amor Acércate y pídeme dos Selfie Momento selfie Todo el mundo vamos a apretarnos No, venga No, 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 no Selfie con la tatuilla Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Te puedo firmar las fotos mías Te puedo firmar mis camisetas Te puedo firmar hasta en un póster Y si quieres yo te firmo con cariño en la teta El caso es que te lleves algo Que tengas de mí algún recuerdo Y el día que tú te pongas tonta Al mirar no se te ponga El de abajo Todo contento El de abajo Todo contento El de abajo Todo pa' mí, todo pa' mí, todo pa' mí ¡Aplausos! Gracias, gracias Bueno Señoras y señores Este año Traemos un cuplé interactivo Lo cantamos todos reunidos Juntos En plan campano ¿Eh? Que rima todo Campano Con ano ¿Eh? Vamos a hacer un experimento Con el primer cuplé Y vamos entrando, ¿vale? Hay que hacer todos los finales La última sílaba Por favor, ¿vale? La última parte de la palabra, vamos Bueno Me resulta evidente Y está bastante claro Porque precisamente Soy el galardonado Pero no quiero premio Me voy a conformar Con darme un paseo Esta semana Por tu tacita Con ese par de cachas Que le estoy oyendo A esa morenita Hoy va a ser mi gran noche Porque yo he sido galardonado Con un poquito de suerte Que tú O tú O tú O tú O tú Te puedes llevar un premio ¡Vito! Tengo un montón de premios Tengo un montón de premios Puestos en mi vitrine A vacilar los buses Cuando vengan las pimpas Pero no quiero premios Porque a decir verdad No importa que yo tenga guardadas Tantas estatuillas Porque la que me vale Porque la que me vale Me llega justo a la pastorrilla Hoy va a ser mi gran noche Porque yo he sido galardonado Con un poquito de suerte O tú O tú O tú O tú Te puedes llevar un premio ¡Vito! ¡Vamos! La jueza Alaya La jueza Alaya Tiene Dos cachos impresionantes La mire como mire Por detrás, por delante Dicen que lo juzgando Ella es muy especial La acusan de pepera Y la critican los socialistas Con ese par de cachas Como si quieres ser falanguita Hoy va a ser mi gran noche Porque yo he sido galardonado Con un poquito de suerte Tú O tú O tú O tú Te puedes llevar un premio ¡Vito! ¡Vamos! Estoy investigando Estoy investigando Desde hace poco tiempo ¿Dónde he visto al muchacho? Yo Ese que está saliendo Creo tener indicios De que ese Nicolás Nunca ha sido espía Por más que diga ese demonio Yo creo que lo he visto De monaguillo en San Antonio Hoy va a ser mi gran noche Porque yo he sido galardonado ¿Cómo es? Con un poquito de suerte Tú Pero no hay que saber O tú O tú O tú Te puedes llevar un premio ¡Vamos! 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 Ya estiró la pata Ya estiró la pata La pobre Cayetana Estaba mayorcita No era una chava Su marilito al fondo Saltaba sin parar Estaba todo contento Un acto que no dejó perpleo Porque por fin el hombre Iba a dejar de comer pelleo Hoy va a ser mi gran noche Porque yo he sido galardonado Con un poquito de suerte Tú O tú O tú Te puedes llevar un premio Un poquito otra vez ¡Vamos! Dicen que a la pantoja Dicen que a la pantoja Le va bien en la cárcel Trabaja en la cocina Le ayuda a despejarse El pollo a la pantoja Le mandaron a hacer Que ya nabó más carne Y le respondió sin ningún complejo Pues dice que en la cárcel Se estás atando ya de conejo Hoy va a ser mi gran noche Porque yo he sido galardonado Con un poquito de suerte Tú ¿Cómo es, señores? O tú O tú O tú Te puedes llevar un premio Un poquito otra vez Me ha dicho Tom Cruise Me ha dicho Tom Cruise Que él me metería Dentro de esa iglesia De la cienciología Y yo le contestaba Te lo agradezco Tom Pero si me metiera Yo pongo de condición primera Que no puedes meterme Lo que yo creo que tú quisieras Lo que pasa es mi gran noche Porque yo he sido galardonado Con un poquito de suerte Tú ¿Cómo es, señores? O tú O tú O tú Te puedes llevar un premio Pinto otra vez Hay una nueva droga Hay una nueva droga Es la droga caniva Dicen que el que la toma Se viene para arriba Te vuelves agresivo Y muerdes sin control Como se tome una El uruguayo del Barcelona Me veo a Leo Messi Vendiendo la ataca de Mercadona Hoy va a ser mi gran noche Porque yo he sido galardonado Con un poquito de suerte Tú O tú O tú O tú Me puedes llevar un premio Pinto otra vez Hace unos días estuve Hace unos días estuve Un fisioterapeuta Porque quería quitarme Unas cuantas dolencias Yo me senté a esperarlo Y él no te apareció Iba todo de cuero Con una fusa Y enmascarado No sé lo que me hizo Pero me ha descontracturado Hoy va a ser mi gran noche Porque yo he sido galardonado Con un poquito de suerte Tú ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Odú 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 Te puede llevar un premio Un poquito En un café En un café hace tiempo Yo me conocí a Fernando Él estaba sentado Al lado merendando Charlando la cabana Y pronto me fui Que le estaba mojando Que le estaba mojando En una horchata Su biscotela Se la llevó a la boca Y yo me dije Le cabe tela Hoy va a ser mi gran noche Porque yo he sido galardonado Con un poquito de suerte Tú ¿Qué usted? Odú 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 Te puede llevar un premio Pinto otra vez Como delicatessen Como delicatessen Todos los santos dices Como caviar y trumpas Hasta me dar de tijas Me jarto de jabuzgo De ostras y champán De avellanas del toro Y me pongo púho de hortiguilla Y si la armeja buena Yo me la como con pepitilla Hoy va a ser mi gran noche Porque yo he sido galardonado Con un poquito de suerte Tú Odú 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 Te puede llevar un premio Pinto Fin de cumple Señores y señores La actuación de los Oscars continúa ¿Tenemos un bar preparado? ¿Quién tiene ganas de bailar? Nadie tiene ganas de bailar por aquí Dos señoritas Por favor Dos señoritas para bailar Al ambiente animado Vamos a pegarnos aquí Que está la banda derecha Que está la banda derecha Muefalita Al fondo existió Mi capaz ¿Qué coge la gente? ¿Qué? A ver dos señoritas Dos señoritas para bailar Por ejemplo Un fuerte aplausos Un fuerte aplauso para Estés Ya tenemos la primera candidata A ver la segunda Fuerte aplauso para Anabel Fuerte aplauso para Anabel Y ahora necesitamos la colaboración de dos caballeros Miguel Ah ya tenemos uno Fuerte aplauso para Miguel Farta un caballero más Ya lo hemos cogido Otro fuerte aplauso para la otra Miguel 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 tú vienes conmigo No te preocupes Preocúpate Miguel Vamos a bailar yo por primero ¿Vale? ¿Ay el primero? Migue, no te pongas celoso Vamos a darle Señora, te entorpito Ahora vamos a bailar A ver profesionales no Tío, te lo he dicho No Ahora vamos a bailar El vals de la despedida Aprovechate mujer Que lo graben tus amigas Allí, allí Sé que estás algo corta Porque te impongo bastante Pero las te voy a poner En cuanto arranque este baile Apúntame ya a tu móvil Y en el próximo guión Yo te doy un papelito Y tú me haces un favor Apúntame ya a tu móvil Y en el próximo guión Yo te doy un papelito Y tú me haces un favor Apúntame ya a tu móvil Un fuerte aplauso Me dame la impresión, eh Los Miguel Maraguerías Miguel, vente conmigo Bailes de cariño Bailes de cariño ¿Cómo andas? ¿Adentos a ver? Tienes cuidado Ay, ay, ay Ay, Miguel Ay, Miguel Ay, Miguel Ay, Miguel Me da a mí la impresión De que hay hombres celosos Tú tranquilo, espérate Que luego viene tu trozo Y tu trozo, la verdad Es de un tamaño importante No sé si querrás bailar Ya que ella sabe su padre Agárrate ya, cariño Que juntos vamos a bailar Yo te doy la vueltecita Y tú me das algo más Agárrate ya, cariño Que juntos vamos a bailar Agárrate ya, cariño Que juntos vamos a bailar Agárrate ya, cariño No sé si hay человек De que hay más De que hay más ¡Gracias!